Hola a todos, yo soy Juan Mahón y esto es Juan Mahón Music 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 El día de hoy vamos a hacer una rolita De concierto No olvides suscribirte Ponerle manita arriba No se saquen de onda si tiene No se saquen de onda si el video tiene No se saquen de onda si el video tiene Algunos errorcitos Es como cuando se te rompen las cuerdas del violín Y aprovecho para mandar saludos a Marla González Luis Norberto Fernández Micaela Uribe Cecilia Clementina Muchas gracias a todas las personas Que interactúan conmigo en Twitter Que me mandan mensajes directos A las personas que se han suscrito a mi página de Facebook Recuerda que si quieres ver más Todo esto se transmite en directo Por Periscope Aquí abajo dejo todas mis redes sociales Yo me voy pero los dejo con esta rolita Smoke on the water en vivo Saludos Te amo Subtitulado por Provincia ¡Gracias! 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 Pues muchas gracias por ver Juan Mahón Music Esto fue Smoke on the Water No olviden suscribirse, ponerle manita arriba Yo me voy, pero nos vemos en el próximo video No sin antes agradecer a Lottilandia que me mandó la imitación de mi presentación Y voy a imitar su intro Este es el canal de Juan Mahón Music, music, music Besos ¡Gracias!